estabilizado vamos a ver si recuperamos imagen de ese pelotón a ver quién no pero subiendo hasta en cuatro y medio 440 no no yo creo que ahora ya estaba claro estaba ahí con hincapi pero no tirando es decir ya han entregado ahora a ver a cuánto llegamos a alguien tirará tranquilo que si no es todo su crecería más rápido no crees que aquí también van tirando pero aquí no quiere guardar un se siente con fuerza con poder y dice bueno a lo mejor aflojo ya cuando esté llegando a san flojo pero ahora de momento hasta que no falten la pancarta de 5 hasta que no falte la pancarta de 5 va a ir a tope que ya se ha colocado el último en el grupito cuando una buena visión también para intentar resolver de alguna manera esta fuga pues oye yo creo que sí sí voy que era que está gastando hay que probar no antes del re pecho final esto se juega todo en el re pecho a tener un tío como voy que tú atacas te vas a pegar un palizón y a lo mejor vuelve que está teniendo fondo físico lo mismo que has atufado cuando llegues al re pecho aquí ya es aprovechar es sangre fría y luis de algo le comentaba no estaba simplemente limpiándose un poquillo pues bueno bueno pues un gesto de limpiador que se te queda ahí con la conmysura de los labios lógicamente sandy casari luis le más reservones ahí se ha visto un poquito de esa estadística que daban de los relevos donde más del 60 por ciento eran a cargo del corredor de europa y bmc que ya también ha visto que tampoco es cuestión de dejarle tanta diferencia al corredor al corredor francés porque que poquitos quedan ahí lo que sí que está claro es que esto puede condicionar que a lo mejor el día de luz de ardiden sí que cada levance era el gran favorito a ser el líder de la cara también es verdad que ahí está muy cerca de islec es decir que ahí ya era otra historia pero esto sí que ahora puede condicionarlo un poquito verdad yo creo que es fácil que el brazo como tú dices en la primera etapa es dura con turmalet y con lo que dices tú el pmc que anda ahí buscando ese mallota amarillo vamos ahora por b parece que se le va a ir escapando los 10 donde parece que más factible era que lo consiguiese vaya tortura de para este corredor de estar peleando por la etapa a ver si ahí con la situación que se encuentra ahora ya se deja llevar o sea como si fueses entrenando un poquito más con menos nivel todavía sí 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 bueno volvemos a la cabeza de carrera prácticamente ya encima de la pancarta de los últimos cinco kilómetros aproximación aquí a a san fleur no tiene grandes dificultades hay un giro muy cerrado eso sí en los 2300 metros aproximadamente para el final pero es justo en el punto donde se se arranca prácticamente la la subida que sigue ahí trabajando generoso para consolidar ese mallota amarillo que va a vestir al final de la etapa de hoy vamos a ver si luis león tiene un poquito de suerte también que siempre viene bien para resolver esta fuga 3 con muchísimo nivel fíjate lo que decía en el perfil parecía que ya había un repecho que ya llegó la bajada y aquí fíjate otro de este terreno que de momento sigue picando hacia arriba que va castigando está haciendo una exhibición a la boycler si además piensa en disputar la etapa está gastando muchísimas fuerzas y creo que ahí luis le va mirando como a ver intentando averiguarlo también si si está corriendo solo con esa intención lo que pasa es que es un corredor muy ambicioso si no está muy bien sabes qué pasa que bueno tú ahí vas gastando pero mira lo te dije yo aparte de cinco kilómetros iba a guardar un poquito aquí ya no es lo mismo pero él ha hecho un relevo de 40 segundos y los otros de tres bueno porque los otros saben que quién va a sacar más tajada de una manera u otra va a ser él no entonces dice por lo menos que el pastel los toque un poquito a los otros no así que está obligado no a tirar yo creo que un poco a olvidarse de la etapa pero gol es muy ambicioso y además sabe que es cuando uno está bien haces ese esfuerzo pero si luego tienes un momento de impaste antes de ese repecho haces a un kilómetro un poquito más suave para que te venga las fuerzas habría que yo no le doy todavía descartado para la victoria de etapa yo creo que está ahí ha guardado ahora está ahora está todo el rato guardando no no todo lo que le gustaría guardar pero sí que va con ese puntito de guardar un poquito con esos gestos característicos en él sabedor que es protagonista que centra la atención de esta etapa le va a convertir de nuevo en ser mayota amarillo en el tour de francia cuatro kilómetros para el final de la carrera y ahora sí que ya parece que coronan definitivamente y arranca esta bajadita luis león que quita toda la comida todo lo que lleva y los los bolsillos del mayot en esa manía más que otra cosa que tienen los ciclistas siempre antes de resolver las etapas ahí está esa bajadita que les va a dejar a unos dos kilómetros a punto para comenzar el repecho final para la subida a sanflor recuerden que aquí ha ganado un corredor español david echevarría también lo hizo richard viren que otro de los grandes del ciclismo internacional el 57 en la instrucciones no sé si es que iba tirando muy fuerte muy despacio siempre no que llegaba hay un compañero aquí en siato no sé que le estaba indicando hay que sin que progresa que al final va a salvar una etapa complicada para el corredor holandés de salida ya se ha quedado cuando se estaba forjando la formando la escapada herido magullado y tocado no físicamente por culpa de esa caída dando ya varios días pero que bueno lo importante ya pensando en que hoy lo va a salvar mañana es jornada de descanso y para que sin bueno pues cada día que pasa en ese aspecto siempre le vendrá bien para tener un poquito la esperanza de recuperar no recuperarse al 100% pero sí se recuperando al menos de una manera notable no para afrontar luego ya cuando lleguen esas etapas de montaña en este pueblo tan bonito de san fleur como les decía ahí arriba de esa colina donde tienen que subir los corredores los corredores vamos luís le una gran oportunidad para conseguir la primera victoria española en este tour de francia pero una oportunidad difícil porque como decíamos va con dos rivales de muchísimo nivel en la fuga ahí ya en este terreno es lo que tú dices aquí sí que le viene bien un poquito a boekler para oxigenar las piernas para respirar ya están prácticamente encima y como decía pedro pues se va a resolver en la subida final la etapa yo creo que boekler a lo mejor también bueno vamos a ver cómo afronta esto pero a lo mejor quiere alguno de los dos ataques no pero yo creo que tanto sandy casar como luis le van a esperar a atacar en los últimos 500 metros la curva que les decía pero bueno tomar así a tres es relativamente fácil y ahí está el inicio como les comentaba también de la subida hay sandy con el espejo retrovisor atento a ver si hace alguna maniobra y boekler también que miraba un vistazo hacia atrás vamos a vivir intensamente este final de la novena etapa del tour de francia aquí en saint fleur puede llegar a una segunda victoria española en esta localidad la primera sería en este tour de francia 2011 para el corredor murciano del conjunto rabobank luis león sánchez que va en la fuga con tomás boekler y con sandy casar ya lo consiguió david echevarría en 1999 y en este 2011 a ver qué tal le pinta a luis le lo que está guardando ahí quiere disputar ya sabe que le han dicho tranquilo que amarillo te vas a poner y con márgenes con márgenes además está la pancarta del último kilómetro como saben que es duro este repecho es duro ya hemos dicho que son al 6% la etapa ha sido larga se ha peleado mucho la fuga más de 200 kilómetros y hay que medir muy bien no pedro cuales aquí normalmente tienes un ataque si alguien va más que tú ya no sea vamos a poder reaccionar aquí se puede hacer de dos maneras o atacó desde lejos y esperar que el otro se miren tus rivales y que haya dudas y tú crear hay un hueco y luego tener fuerza suficiente para llegar o si atacas y te responden enseguida a lo mejor que más hay unas fuerzas que las puede necesitar pues cuando ya lleguen los últimos 500 metros parece que de momento los tres se conforman los tres son características parecidas para este tipo de llegadas y por lo tanto cada uno se encomienda a sus fuerzas en ese rush final que se va a producir ahora van a hacer un giro de la duradera de 90 grados sí sí fuecler sí y huile también y casar también se acaba que si te ataca tú tienes que jugar con piñones altos porque si atacas entre que cambias plato el plato a veces se te sale te da disgusto tarda más en engranar y entonces prefieres abusar un poquito de piñones llevar un poquito cruzada la cadena pero tener ya el desarrollo listo no para responder en un ataque o para realizar tu tira que tú ya tienes premio hoy bueno final emocionante para una etapa espectacular sin duda dos días hemos vivido en el tour de francia este fin de semana con la llegada superbes y ahora con la llegada aquí en san fleur yo creo que esta es la última recta y 90 grados a la izquierda y aquí entre ahí primero segundo gana porque prácticamente es 50 metros después está la llegada simplemente las fuerzas son las que puede indicar que a lo mejor el que vaya segundo le pueda superar al que sea el primero en trazar esa esa curva le decía algo a los franceses luis león y sandy casar que levantaba los ojos como buscando esas pancartas no que te indican cuántos metros quedan hasta el final para que les voy a atacar el sprint voy a que les va a atacar yo creo que va de que hay mucha vigilancia entre ellos y ahí va ahí va efectivamente y lo ha visto muy bien luis león vamos a ver y luis le parece que tiene gas y quiere pasar el primero como tú decías por la curva está abriendo hueco está abriendo hueco se sienta bohecler va a ganar luis león va a ganar luis león gran victoria para el corredor español que va a conseguir la primera victoria española en este tour de francia importante para el ciclismo español importante para su equipo también el conjunto rabobac y recuerden segunda victoria española en esta localidad aquí en sanflor después de david echevarría su mujer debe estar embarazada y a él y a ella o al niño niña que vengan le dedica la victoria victoria para luis león al final de esta tremenda etapa camino de sanflor segunda posición para bohecler que ha gastado mucho efectivamente y muy bien muy inteligente luis león que ha sabido jugar con sangre fría para conseguir la victoria tercera posición para sandy casar que ha demostrado que llegaba más justito que los demás a la fuga y ahora con cierta alegría llevando al corredor español hacia el podio para que reciba el premio y siguen marcando 2008 que fue en aurillat donde consiguió luis león sánchez su primera victoria aquí en el tour de francia en el 2009 en saint girons y el año pasado hay ese sandy casa que le robó la victoria salma salmouris de moguier impresionante de nuevo y el ver en un esfuerzo en un alarde de explosividad en esos últimos metros va a ver van a picar segundos y alberto va a quedar cortado en un poquito vamos a ver de todas maneras en la línea de meta no 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 alberto va a llegar ahí bueno ahí hay un pequeño corte con franesle con cúnego pero yo creo que al final no no va a haber ese segundo necesario entre rueda trasera del corredor que precede con la delantera de alberto contador a izubeldia también hace mucho a ese pelotón a buscar de nuevo una tercera fuga que pueda culminarse con una victoria de de etapa que acción general provisional pero prácticamente voz del líder estaba claro luis león sánchez a un minuto 49 segundos luego ya acá del evans a 226 y todo el resto de los favoritos torjuso ya que visto que no iba a poder defender el mayota amarillo ya no quería recuerdo no y esa homenaje a su mujer embarazada lógicamente y que todo vaya bien para la mamá y para ese bebé que espera a luis león sánchez en la mejor es muy muy grande ya bueno yo sólo de pequeño siempre soñaba con ganar una y mira parece que mi hermano desde el cielo me da siempre fuerza este año era ha sido siempre muy difícil para mí al principio de año el comienzo pero bueno hemos trabajado bien a para llegar al tour para para un líder claro que tenemos dentro del equipo como jessin y la verdad que muy contento no 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 no